Hola que tal chicos y chicas, les habla NesuGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones de League of Legends En esta ocasión estará el campeón Thresh que usa runas de valor Como runa principal tenemos a Replica Después de movilizar un campeón enemigo aumentará tu armadura y resistencia mágica por 70 a 120 durante 2.5 segundos Luego explotará sin fingirás daño mágico a los enemigos cercanos Luego tenemos Fuente de Vida Alterar el movimiento de un campeón enemigo lo marcará durante 4 segundos Los campeones aliados que ataquen a campeones marcados se curarán por 5 más 1% de tu vida máxima durante 2 segundos Seguidamente tenemos Coraza Osea Después de recibir daño un campeón enemigo reduce el daño de los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas por 25 a 50 Y por último en esta rama tenemos Aquecimiento Excesivo Absorbes esencia de vida de los monstruos súbitos enemigos que mueren cerca de ti Lo que otorga 3 de vida máxima de forma permanente por cada 8 Como runas secundarias en la rama de inspiración tenemos a Entrega de Galletas Obtienes un total Biscuit cada 3 minutos hasta 12 minutos Las galletas restauran un 15% de tu vida y manás faltantes Y por último Perspicazza Cósmica que nos da más 5 de reducción de enfiamiento normal, máxima de hechizo y 2 hetos Adicionalmente seleccionaremos un potenciador de reducción de enfiamiento y 2 de armadura La mejor bug para Tresha es la siguiente Convergencia de Seque, Primesa del Caballero, Redención, Protector Pétreo de Gárgola y Medallón de Solar y de Hierro Además esta bugle es acompañada con unas botas de movilidad y no olvides comprar tu hombreras de acero y una poción de vida al comenzar la partida El orden de habilidades funciona de la siguiente manera Nos subimos primero la Q, luego la R, seguidamente la W y luego la llevamos al máximo nivel en el mismo orden Esta es de más decir que debes subirte al máximo la R cada vez que esté disponible Ahora vemos de los counters Los hechizos principales para este campeón son Flash e Inai Así que chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArrobaNesGamer y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!